¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de este nuevo podcast. Yo soy Alex Jackson y aún no sé cómo se va a llamar el podcast. Tentativamente tengo pensados los nombres de los mundos de Alex, los planetas de Alex o los reinos de Alex. Pero bueno, ya veremos con qué nombre se queda el podcast. Mientras tanto, les doy la bienvenida y este primer episodio es muy, muy especial porque vamos a hablar de una historia muy, muy bonita que es el libro Candy Candy, la historia definitiva por Keiko Nagita. Ok, chicos, y me imagino que algunos de ustedes conocen este libro, esta historia o este anime que fue muy famoso y pues es algo antiguo, la verdad. Es que se estrenó en los años 70's, pero apenas en el 2010, Keiko Nagita nos deleitó con su bellísimo, bellísimo libro. Ok, y pues apenas este año nosotros aquí en Casita tuvimos la oportunidad de conseguir esta edición que es la segunda para leer toda la novela completa y ahora sí saber todos los detalles que la autora original quería comunicarnos, que nosotros supiéramos. Ok, chicos, y pues ¿de qué va a tratar el podcast? Vamos a hablar más que nada porque creo yo, desde mi lectura y desde mis anotaciones, que Terry es el amado o anojito de Candy. Ok, chicos, y bueno, también hice un montón de anotaciones en esta libreta, la verdad es que son bastantes, pero pues es solamente mi perspectiva. Yo soy Tim Terry y pues bueno, si ustedes son fans de Albert, la verdad es que les recomiendo que no se vayan porque voy a hablar con mucho respeto de todos los personajes. Albert es un personaje muy, muy querido para mí también porque significó muchísimo en la vida de la protagonista, entonces aquí no vamos a insultar a nadie. Vaya, es que ni siquiera quisiera insultar a Susana o a Elisa, que son personajes algo controversiales, algo curiosos, etcétera, pero bueno, vamos a hablar todo desde el profundo respeto para fomentar esta unión en el fandom. ¿Por qué? Porque como sabemos, Keiko Nagita dejó un final abierto, que para tortura de muchos, pues sí es difícil de reconocer que no todos respetamos los gustos de otros, pero lo que deberíamos hacer es pues llevarnos bien, también porque a fin de cuentas este fandom es inmensamente grande y existimos personas de todas, de todas las edades, hay desde niñas muy pequeñitas, adolescentes, adultos jóvenes, hasta adultos maduros y adultos mayores con nietos. La verdad es que somos un fandom que debería de permanecer unido, entonces las percepciones que yo tenga de mis anotaciones no deberían de influenciar en nadie, y la verdad es que cada quien elige el camino del chico que realmente le gusta dentro de esta historia. Ok, y primeramente, ¿cómo conocí yo Candy Candy? Bueno, la respuesta es por mi madre, yo nací a finales de los noventas y mi madre grababa los VHS cuando transmitían la serie aquí en México. Y ok, bueno, yo empecé a verla más o menos ya años después, cuando yo tenía como 4 o 5 años y me encantó. Se podría decir que mi madre me inició en todo este mundo del anime y gracias a ella soy otaku. Y pues bueno, desde la primera vez que vi la serie de los tres chicos que salen, el príncipe de la colina, Anthony y Terry, yo quedé enamoradísima de Terry. Terry fue mi primer juzbando, se podría decir, desde muy muy pequeñita. Y bueno, ¿de qué trata la historia? La historia trata de una chica muy dulce, muy tierna, muy guapa, llamada Candice White y que es huérfana. Ella crece en un hogar de niños llamado el hogar de Pony y pues pasan una serie de aventuras y desventuras. Conoce a muchos amigos, trabaja para una familia que no es muy agradable y posteriormente es adoptada por una familia rica donde convive muchísimo más con los que pasan a convertirse en sus primos Anthony, Stier y Archie. Pasan una serie de tragedias porque esta serie es algo dramática. Mi novio siempre me molesta de que a mí me gusta mucho el drama porque me crié viendo Candy Candy. Entonces creo que tiene algo de sentido que sea así. De que me guste mucho leer drama, películas de suspenso, películas de drama, todo eso me fascina. Y creo que ahora entiendo la razón ya analizándolo desde esa perspectiva. Pero bueno, pasan una serie de tragedias. Ella y sus primos van a un colegio en Londres, que la verdad es que el arco del colegio es mi favorito porque ahí conoce al maravilloso Terence Grantchester, que es mi personaje favorito y que yo creo que él es con quien termina quedándose para siempre en este libro. Ok, entonces, vamos a comenzar con las pistas. Lamento decirles que este podcast va a tener muchísimos, muchísimos spoilers, pero bueno, por eso ustedes están aquí. Y el primer spoiler o pista que yo anoté viene en la páginas 14 y 15. Recuerden que todas estas páginas que yo dé corresponden a la segunda edición del libro. Si ustedes tienen una edición diferente, pues probablemente vaya a variar. Pero bueno, la primera pista es la pintura y una sola mirada, esa palabra. Ok, ¿a qué hace referencia esto? Hace referencia a que Candy nos dice que su marido o Anojito, su amado, le compra una pintura que representa el hogar de Pony visto desde la colina de Pony. Y dice que lo encontró en un mercado de pulgas de Londres o de Inglaterra, me parece, porque ellos viven en ese país. Más adelante vamos a hablar de dónde viven y por qué esto nos lleva hacia el camino de elegir a Terry. Pero bueno, dice que lo encontró en un mercadito que le bastó una sola mirada para reconocer que se trataba de el hogar de Pony. Y bueno, recordemos que Terry estuvo una vez en el hogar de Pony y estuvo analizando muy bien los sitios en los que ella se crió. Estuvo en el árbol, estuvo pues en el hogar, evidentemente, y en la colina que era muy preciada para ella. Posteriormente, Candy dice que ahora esos lugares significan muchísimo, muchísimo más para ella porque pues ahí había estado Terry, que era su amor de la adolescencia. ¿Ok? Entonces, la verdad es que pienso que esto de la pintura es una pista ambigua porque muchos fans de nuestro queridísimo Albert también se defienden con esta pista y no los culpo porque la verdad es que Albert también conocía la colina de Pony. Incluso me atrevería a decir que mejor que Terry. Entonces, ahí no se va a entender cómo es si de una mirada, si de que vi de soslayo la pintura y dije ¡Ah! Es el hogar de Pony o estuve una sola vez en el hogar de Pony y puedo reconocer perfectamente que se trata de esto. Entonces, es una pista ambigua con la que Keiko está jugando definitivamente con nosotras. Y pues esto le gusta a la autora y está bien. La verdad es que pues esta pista me agrada porque es la primera pero sí puedo llegar a decir que es un poquito confusa. Ahora, posteriormente, mucha gente dice que Candy nunca se pudo reponer del primer enamoramiento que tuvo con El Príncipe de la Colina y esto se desmiente en la página 52 cuando ella se enamora de Anthony. En la página 52 nos dice que la voz de Anthony resonó por encima de la voz del Príncipe. ¿Ok? O sea que el Príncipe su amor de la infancia esa ilusión ese chico que ella vio cuando era una niña y estaba muy triste pues bueno se iba desvaneciendo poco a poco y esto pasa cuando conoce a nuestro queridísimo Anthony y pues bueno creo que si quisiéramos hablar un poco sobre los demás personajes podríamos dedicarle un video completo a analizarlos y hablar no solo de Anthony también de Annie de Lisa de Susana de Patricia de Styr de Archie de muchísimos entonces creo que hablaremos de Anthony en otro podcast y muy bien ahora algo muy importante que quisiera decir de el libro es que está dividido en primera parte segunda parte me parece que hay tercera parte y epílogos más o menos el libro está dividido así un 80% de su totalidad habla de Terry un 15% aproximadamente a mis cálculos habla de Anthony y la última parte el epílogo habla de Albert es un libro que en su mayoría habla de Terry incluso muchísimo más que Anthony pero pues bueno la historia de Anthony fue muy cortita entonces pues yo creo que como protagonistas tiene a Terry y a Candy obviamente Candy es la protagonista suprema pero no creo que al final ella termine quedándose con otro chico cuando todo el libro nos habla de uno solo entonces para mí eso es algo muy muy importante que hay que tomar en cuenta y también que hay una de las partes en la segunda donde sale una rosa que la representa ella y un narciso que lo representa a él ahora los narcisos es un detalle muy 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 importante ¿ok? porque porque se van a repetir también a lo largo del libro se repite por ejemplo en la página 151 cuando ella dice que en donde vive ella tiene un jardín grande y tienen ayuda de un jardinero que le ayuda con muchas cosas menos con su jardincito de narcisos esos los cuida enteramente ella únicamente y obviamente es porque le recuerdan a Terry recordemos que él solía estar acostado en los narcisos en el colegio que le gusta oler el perfume y pues aparte creo que es algo que va mucho con su personalidad esa flor en fin los narcisos es un detalle muy importante que tiende a repetirse para mí la constancia con la que se repiten estos detalles es una pista muy 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 importante ahora en la página 152 Candy dice que comparte sus días con la persona que ama y ya no tiene miedo a las separaciones esto es muy lindo ¿por qué? porque la persona de la que se separó abruptamente y que pues perdió toda esperanza etcétera y le dolió muchísimo fue de Terry más adelante vamos a hablar también de su separación de su duelo de haber tenido una relación con él y luego pues verla perdida etcétera es muy importante esto ¿por qué? porque Terry le ayuda a superar muchísimos muchísimos obstáculos entonces página 152 Candy comparte sus días con la persona que ama y ya no le tiene miedo a las separaciones ok ahora más abajo nos dice que Candy desea ayudar a la señorita Pony en el lugar pero no puede ¿por qué no puede? porque no quiere dejar a su amado ok si estuviésemos hablando de Albert es muy obvio que Albert viviría en América y eso nos lo detalla completamente él en los epílogos más adelante vamos a hablar de los epílogos ok ahora en la página 226 cuando ellos están en el colegio Terry dice que pues él deseaba asistir por primera vez en su vida al festival de mayo únicamente porque estaba ella entonces Terry de verdad cambió muchísimos muchísimos aspectos gracias a Candy ok ahora mucha gente pues dice de la actitud de Terry que era un chico rudo que era malo yo no creo que Terry haya sido un personaje malo creo que Terry pues no lo quiero justificar de que era un incomprendido o algo así pero la verdad es que tenía muchos problemas con sus padres entonces él sentía el abandono se sentía pues renuente como aceptar su situación etcétera y encontró cierta empatía con Candy entonces él al hacerse amigo de ella también le ayudó a distintas cosas por ejemplo en la página 239 Candy nos relata que gracias a Terry ya no le tiene miedo ni a los caballos ni a los recuerdos ¿por qué? porque él la obliga a enfrentarse de manera abrupta muy abrupta a pues a lo que sucedió con Anthony de que lo tiene que superar de que pues él está ahora en un lugar mejor y ellos están vivos y tienen que disfrutarlo como que tienen que pasar la página y pues comenzar a escribir su propia historia cabe aclarar que en toda esta escena en la que sucede lo del caballo sucede lo del primer beso de ellos pues Terry es duramente criticado porque la verdad es que en el libro sí está más fuerte esta escena que en el anime claro en el anime él la besa a ella y pues ella le da una cachetada totalmente sorprendida y totalmente justificada pero él le regresa el golpe y vaya que sí es impactante sobre todo pues con la visión que tenemos hoy en día pero pues yo comprendo que en esa época era normal entre comillas no quiero decir que estaba bien ni lo quiero romantizar para nada pero pues la autora se trasladó a esa época recordemos finales de 1800 principios de 1900 era completamente normal que los hombres hacían o hicieran eso ahora recordemos que Anthony también fue duramente criticado porque cuando ella se pierde y después de buscarla toda la noche Anthony en lugar de decirle ah qué bueno que pareciste y alegrarse pues le da un golpe porque pues había sido inconsciente y Candy pues llega a no romantizarlo pero sí decir como de que pues ok los preocupé mucho entonces pues mi resumen es que debemos comprender la época y no justificar a la autora de que lo haya hecho porque le haya parecido maravilloso no considero que la autora más bien se trasladó al contexto histórico de esos años y nada más ok entonces en la página 257 hablamos de una pista muy importante y es la primera mención de los libros de Shakespeare que posee Terry ok entonces yo sé que libros los puede tener cualquiera cualquiera podría tener libros de Shakespeare de Oscar White de Jane Austen no sé pero es muy importante que prestemos atención porque lo de los libros se repite en bastantes ocasiones entonces es como una pista que está ahí y dices como de creo que no lo puedo pues ignorar así como si nada entonces posteriormente en la página 270 es algo muy bonito que Terry rechaza la invitación de su madre después de haberse reconciliado con ella para irse a Estados Unidos a estudiar actuación que era su sueño simplemente porque quería pasar un poco más de tiempo con Candy en el colegio ok ahora en la página 273 Albert en una carta insiste en que él es incapaz de permanecer en un mismo sitio por mucho tiempo entonces esta es una pista que va a hacer match con los epílogos porque pues bueno yo no creo que Albert les comentaba que Candy y su amado viven en un pueblito en Inglaterra yo no creo que él con todas las responsabilidades que tenía pues pudiese trasladarse a un pueblito y alejarse de los deberes con su familia y de sus sueños sus sueños por viajar sus sueños por conocer el mundo sus sueños por ayudar porque él era una persona sumamente humanitaria entonces yo creo que esta pista que él deja en la carta que le escribe a Candy y que ella le enseña a Terry pues no creo que nos dice mucho no creo que se trate de él en un pueblito en Inglaterra porque para empezar pues ellos ni siquiera eran de Inglaterra la familia Arley viene más bien como de Escocia pero bueno continuemos en la página 287 Terry le dice a Steve y a Archie que a partir de ahora él se encargaría de proteger a Candy asumiendo que pues él era la persona en la que Candy podría confiar a partir de ahora y tenía planes a futuro para volverla su esposa pero pues ya sabemos pasan muchísimas cosas entre este acontecimiento tan abrupto y pues el final pero bueno es muy importante que también recordemos que por estas páginas Candy nos admite estar enamorada de Terry como no lo ha estado de nadie de nadie de nadie más y en la página 305 ella empieza a tramar como todo su plan y dice volvería a casa sin importar el tiempo y buscaría a Terry ok ahora esto es sumamente importante después de eso ella nos traslada al presente y dice que cuando le explicó a su amado todo esto él se echó a reír y después se puso serio y la abrazó con fuerza ¿por qué? porque recordemos que ella huyó del colegio sin importarle pues la reputación que esto podría traer hacia ella y hacia el colegio que no tenía ni una libra ni un dólar para llegar de nuevo a América tenía que cruzar todo el océano y pues no sabía ni qué iba a hacer ni qué le iba a decir a su padre adoptivo ella se lanzó a la aventura y claro que su amado en este caso Terry pues se sorprendería es como de que wow qué valor que agayas pero no no manches o sea te pudo haber pasado algo con tantos peligros sin dinero a la aventura completamente entonces es muy importante que pues tomemos en cuenta esta página esta página es muy muy hermosa para todas las Terry fans ahora en la página 309 ella dice que desea volverle a encontrar mirarle a los ojos con orgullo para hacerle feliz es muy importante esto del orgullo porque ella quiere que Terry se sienta orgullosa de ella y ella sentirse orgullosa de sí misma porque encontró su camino ella decía Terry ya decidió lo que quiere hacer él quiere estudiar teatro pero yo que quiero ser realmente no tengo idea y pues ahí empieza la búsqueda de su pasión de su vocación en la página 319 es cuando Terry visita el hogar de Pony y ahí es cuando Candy dice que los lugares ahora se vuelven más significativos para ella y repite que quiere que él se sienta sumamente orgulloso de las decisiones que ella vaya tomando ahora la página 326 habla de el famoso joyero que es un objeto que ha entrado en discordia entre pues el fandom de Terry y el fandom de Albert porque dicen wow es que es un joyero que pasa de generación en generación de qué familia puede ser si Terry rompió relación con sus padres este y pues Albert viene de una familia rica yo creo que es de él no yo creo que es de este otro etcétera etcétera bueno el joyero también es una pista ambigua yo me atrevería a decir que es de Terry porque pues él viene de una familia noble entonces un joyero de tanto valor pues podría pertenecer a una familia pues de Inglaterra de la nobleza pero no descarto que una familia tan rica como los Arley puedan tener semejante objeto claro que podrían no obstante el joyero no es lo que más me preocupa que de quién es de quién se lo pasó etcétera sino el contenido claro ya sabemos que con esto que se lo da definitivamente su esposo pero pues ahí dice en la página 326 que en el joyero guarda fotos de Terry que permanecen intactas hasta el día de hoy y pues no sé ustedes yo quiero muchísimo muchísimo Albert por ser el hermano mayor de Candy por ser su padre adoptivo por ser su mejor amigo y confidente y siento que si hubiese transicionado de la amistad hacia un amor romántico pues Albert no se merece que Candy guarde tantas cosas de su ex novio en algo que él le regaló entonces por eso a mí me rompería muchísimo el corazón que Albert fuese anojito no nada más porque pues mi favorito es Terry sino porque pues le tengo cariño al personaje y creo que él no se merecería esto pero en fin Albert ve a Candy como su pequeña hermanita su mejor amiga su hija adoptiva entonces yo sé que él no es anojito y no le rompieron su corazón de esta manera y pues sobre todo que Albert es el principal testigo del amor de Candy y Terry y que él se sentía completamente aliviado de que Candy podía tener a Terry para confiar y para cuidarla entonces pues bueno definitivamente lo del joyero no puede ser Albert bajo mi perspectiva ok en la página 332 dice que también ahí guarda todas sus cartas y las críticas tanto las buenas como las malas por el simple hecho de que hablan de Terry ok también guarda la caja de música o sea la caja de la felicidad de Stier que le regala a Candy y dijo que un día se descompuso como todos los inventos de Stier y que ella estaba muy triste pero su amado la arregló para ella igual lo de la caja de música y que la haya reparado su amado pues no nos dice nada la verdad es que la pudo haber reparado cualquiera de los chicos que nosotros elijamos para Candy también es una pista totalmente confusa ambigua etcétera ok ahora en la página 344 Candy dice que había cotilleos en las revistas de chismes etcétera pero que a ella eso no le molestaba porque estaba segura de los sentimientos de él hacia ella ok eso amiga super super autoestima y confianza excelente y muy bien en la novela es muy importante que resaltemos que Candy sí llegó a odiar a Susana y esto lo admite la página 353 o sea en el anime Candy se ve como muy ingenua y se pasa de buena onda con Susana pero pues en la novela a pesar de que ella sí renuncia a su verdadero amor por ella pues porque ella perdió una pierna y porque se sacrificó su vida y su carrera por Terry y pues Candy se hace a un lado ella se admite pues sí sí me llegó a caer mal sí la llegué a odiar porque pues a pesar del accidente antes ella ya había interferido antes ella ya había interceptado mis cartas no me había dicho dónde verlo o sea les había puesto trabas entonces Candy sí se siente de esa manera con respecto a Susana en el libro y en la página 354 Candy cuando habla de su despedida dice que fue muy doloroso y que el calor del pecho de Terry todavía late en su interior todavía en tiempo pues presente recordemos que este libro está narrado desde la actualidad y Candy recordando como toda su vida ok por eso y lo de la pista que habíamos comentado de que ella no podía irse de Inglaterra hacia el hogar de Pony con tanta facilidad es que hay muchas teorías que dicen que Candy está embarazada mientras está narrando este libro es una teoría muy bonita que también me gustaría creer porque pues no se puede ir de la ciudad donde vive este pues está muy sentimental checando sus recuerdos etc entonces sí podría ser sí hace sentido ok ahora en la página 355 es donde les digo que Candy le cuenta todo a Albert sobre Terry entonces Albert es el principal Terry fan el principal que está ahí y en la página 366 ya cuando Candy descubre la verdadera identidad de Albert pues se da cuenta que él siempre está ocupadísimo y posteriormente página 371 Candy piensa que Anthony puso a Terry en su camino para afrontar todo su dolor ven como les digo que ok primero el príncipe de la colina pero después Anthony sobrepasa al príncipe de la colina y después pues Terry llega a ser ese amor tan importante en la vida de Candy porque ella piensa que Anthony fue quien la guió hacia él ok porque si se conocieron de una manera pues como muy misteriosa como jalados por el destino ahora en la carta Candy le dice a Terry que Albert sabe todo sobre ellos y Albert le tiene un gran cariño a Terry en una de las cartas que Candy le escribe a Terry que está en la página 374 y en la página 377 Susana le escribe una carta a Candy en donde dice que sintió que el alma de Terry se iba con ella ese día que ella partió de Nueva York y en la página 378 nos declaran que Terry y Susana jamás se casaron y posteriormente ella fallece ok al año y medio de que ella fallece Terry le escribe una carta a Candy que está en la página 379 del libro y le dice que pues por su indecisión no le había escrito antes pero que para él nada ha cambiado y ahora muchos preguntan ¿por qué ya no hay más cartas de Candy hacia Terry de Terry hacia Candy? bueno chicos la verdad es que ya no hay más cartas porque para mí este es el final del libro lo que sigue son los epílogos y los epílogos como les dije hablan de Albert de toda su historia de cómo trabaja de toda la revelación etcétera 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 ok bueno la novela dice que Albert no se puede liberar de compromisos laborales no puede viajar a Lakewood no puede viajar al hogar de Pony y George le dice que ya tomó suficientes vacaciones para el resto de su vida entonces pues por eso pienso que él no se puede alejar de los Estados Unidos o de América de todo el continente porque posteriormente él dice que viaja a Brasil por negocios ok a Albert no le gusta que lo llamen príncipe de la colina esto nos lo dice en la página 391 y pues aunque no soy fan de Albert en el sentido romántico pues si siento feo es como de si tu hermano te dice ya no me llames hermanito o algo así mejor llámame de otra manera porque pues así me da repeluso es como de que ay si rompe el corazón oye pero pues bueno a él no le gusta que le vamos a hacer y en la página 395 Albert dice que quiere que la señorita Pony y la hermana Lane sepan que ha hecho todo lo que se espera de un padre adoptivo o sea que siempre ha visto por Candy la ha cuidado y la ha amado como su hermano mayor padre adoptivo y en la página 398 el mismo Albert dice que está muy agradecido con Candy y que desea enteramente su felicidad ahora Candy de esta manera cumple el papel de Rosemary en la página 400 ella le dice pequeño Bert como solía hacerlo su hermana Rosemary o sea la madre de Anthony y finalmente en la página 406 Candy dice que llega su marido que ella no lo escuchó pero la saca de sus recuerdos y bueno va y le pregunta ay que haces aquí y ella va corre lo abraza y la recibe con esa sonrisa que ella tanto adora yo sé que todos los seres humanos tenemos la facultad de sonreír no obstante esto de las risas la actitud bromista etcétera está muy muy asociada con nuestro queridísimo Terry entonces para mí ese es el final el cierre perfecto ahora recapitulando recuerden que les dije algo sobre los libros de Shakespeare Candy dice que en su biblioteca tienen pues libros de Shakespeare las obras completas libros de literatura inglesa y francesa y publicaciones de medicina evidentemente las publicaciones de medicina son de ella pues porque ella es enfermera no obstante las novelas y las obras de Shakespeare para mí son enteramente de Terry pues porque él se dedica al teatro ahora si la biblioteca tuviera libros no sé como de negocios de finanzas de economía o de historia geografía lugares en el mundo aventuras etcétera indudablemente chicos yo les diría o sea está más que claro que Albert es anojito ¿no? entonces pues si así fuera con todo el dolor de mi corazón lo admitiría pero pues no es así y yo me imagino que esas serían las lecturas que tendría Albert de ser su biblioteca pero bueno estas son todas las pistas que yo fui juntando en mis notas en mis apuntes claro que podemos pensar diferente de hecho por ejemplo mi novio piensa un poco diferente pero pues porque él se ha estado quedando con el final del anime pero ya lo estoy convenciendo de que también lea libro mi madre es Terry fan definitivamente y siempre bromeamos así de que no pues si eres fan de Albert no nos hables le decimos a mi novio pero pues todo es en broma porque pues como les dije Albert es un personaje muy muy querido y pues bueno a mí no me gustaría que le rompieran el corazón a él a mí me encantaría que sucediera como en reencuentro en el vórtice que conociera a una chica que compartiera sus ideales y pues se casaran no sé que se conocieran en algún viaje estaría increíble la verdad y hablando de reencuentro en el vórtice que es el fanfic más 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 famoso del fandom ¿qué les parece un episodio del podcast hablando de fanfics bonitos continuaciones por ejemplo la trampa temporada de narcisos reencuentro en el vórtice creo que sería un tema bastante bastante interesante ¿qué les parece? y también el de análisis de personajes creo que lo tenemos que traer sí o sí aquí al podcast y pues bueno chicos eso sería absolutamente todo de mi parte espero que les haya gustado les agradezco muchísimo por estar aquí apoyarme en mi primer episodio y también mis amigos que sé que a lo mejor no han visto el anime o no han leído el libro pero están aquí mil gracias los adoro y pues espero que se queden conmigo la siguiente semana vamos a hablar de temas variados de libros de series de cosas de la vida etcétera etcétera ya tengo también muchísimas ideas para irles grabando tentativamente estaría subiendo una vez a la semana y pues eso sería todo muchísimas gracias nuevamente y adiós gracias gracias